¿Qué tal chicos? Bueno, llegó el momento de decir hasta acá, por un tiempito hasta acá. A partir de hoy empieza nuestro receso invernal, vacaciones invernales como ustedes quieran llamarlo. Así que, bueno, es un buen momento para estar tranquilos, recargar energía, ponernos las pilas, disfrutar del ocio sin culpas. Así que les deseo chicos que la pasen de la mejor manera posible, nos volveremos a ver dentro de 15 días, volver a ver o escucharnos dentro de 15 días y bueno, los que me quieran mandar trabajo yo los acepto y los corrijo porque no voy a tener nada para hacer, así que chicos les deseo lo mejor y bueno, todo esto en algún momento va a terminar, que la pasen bien chicos.